Sobre un fondo celeste con franjas azules y rojas en letras negras de LE, Centro Educativo para Niños Sordos Región de Occidente, Doctora Honoris Causa Elisa Molina de Estado, personal docente del nivel básico y áreas prácticas presentan la siguiente frase. Se observan las imágenes de niños y una pelota. Cada niño es especial. Los niños son como mariposas en el viento. Unos pueden volar más. Pero cada uno vuela de la mejor forma. ¿Por qué? Compararlos. Cada uno es diferente. Cada uno es especial. Cada uno es hermoso. Sobre un fondo verde en letras negras se lee ¡Feliz Día del Niño! Alrededor se observan las fotografías de las docentes del nivel básico y áreas prácticas.